Me lo imagino. Hay dos claves del éxito en el negocio de valores. La primera... Debes estar relajado. Ya. ¿Te masturbas? Sí, sí, me masturbo. Sí. Sí, me masturbo, sí. ¿Cuántas veces a la semana? Unas tres o cuatro veces, tal vez cinco. Tienes que mejorar, son cifras de novato en este tinglado. Yo mismo me masturbo al menos dos veces al día. ¡Guau! Una vez por la mañana, después de mis ejercicios, y otra después de comer. ¿En serio? Vale. Me apetece, y no lo hago por eso. Lo hago porque lo necesito. Piénsalo. Tratas con números, todo el día. Puntos decimales, altas frecuencias, bang, bang, bang. Puntos demasiado ácido para nuestra masa cerebral. ¿No? Algunos pierden la cabeza. ¿Vale? Hay que meneársela para que la sangre fluya. Tienes que marcar el ritmo desde abajo. Hecho.